PENCHO Y AIDA FM Vamos a la entrevista PENCHO Y AIDA La entrevista es presentada por Super Selectos Bueno, miren, hoy vamos a conocer de un concepto novedoso, interesante Es como una cocina, es una gran cocina Fíjate, una cocina, yo diría virtual, ya vamos a entender un poquito de esto Ya nos van a quitar a detalle Sí, y bueno, decirles que estamos en vivo en Facebook Si se quieren meter a la cuenta de Facebook de PENCHO Y AIDA Estamos transmitiendo en audio y video Las presentamos, PENCHO Presentar a nuestros invitados hoy Raquel Iglesias y Marcela Richardson Que son las chicas, empezamos por ellas Raquel Iglesias y Marcela Richardson Ellas representan a un concepto que se llama rama Así que Raquel y Marce, bienvenidas Qué gusto a la distancia, saludarlas Gracias, el gusto es nuestro Hola Hola Raquel, qué gusto verlas Y también está Fernando Árguedas Él es chef Y bueno, hola Fernando, cómo estás, buenos días Hola, qué tal, buenos días Gracias por estar hoy con nosotros Saben que, bueno, nosotros buscamos también Pues, conocer cosas innovadoras Ya hablamos una vez con Raquel y Marcela Me acuerdo que hablamos del concepto de cocina Que ustedes tienen también novedoso Pero ahora se unen a un tema de una cocina Que está como centralizada Así que ya vamos a hablar de ese detalle Rama, qué es rama Recordar a la gente que no sabe Qué es ese concepto Marce, Raquel, comencemos así Explicando cuál es el concepto de ustedes De rama, de restaurante rama Hola Fernando, cómo estás Bueno, el concepto de rama Empieza hace un año y medio aproximadamente Con Raquel Que queríamos cocinar para la demás gente Y queríamos hacer combinaciones exóticas Diferentes, plátano con cardamomo No sé, combinaciones Fuera de lo usual Fuera de lo usual Y, claro, no teníamos el capital Para empezar un restaurante O tener una cocina súper profesional Entonces, desde mi casa Cocinábamos y hacíamos eventos pop-ups Entonces, cada dos semanas Hacíamos un concepto completamente diferente Y era un límite de personas De 30 personas El menú variaba El lugar donde cocinábamos variaba Y, pues, cada dos semanas Íbamos como revelando el lugar A quienes iban a llegar a la cena Pero mira, decías lo que hacíamos Es un poco el resumen De lo que decías Decías lo que hacían Pero de repente cae la pandemia ¿Vean? Y me imagino que ahí viene un reto también Para ustedes Que, bueno, estaban entusiasmadas La última vez que hablamos Estaban muy entusiasmadas Con este concepto Que era un poco de ir a los lugares Y ustedes están en los lugares ¿Qué cambio? O sea, ¿qué les cambió a ustedes Como emprendedoras En el tema culinario El tema de la pandemia? Con la pandemia Pues nos tocó adaptarnos Y ya sabíamos Que no podíamos hacer eventos Entonces decidimos Empezar deliveries Pero con un concepto Que se llamaban los date nights Entonces eran platos súper ricos Lomito de aguja Pescado Vegetariano Y pollo Que llevamos variando Cambiando menú Cada semana Pero siempre manteniendo Esas cuatro opciones Y solo lo hacíamos Jueves y viernes Nosotros hacíamos las compras Nosotros hacíamos el delivery Tomábamos las reservaciones Veíamos La verdad era súper Cansado Éramos pulpos Éramos pulpos Cocinábamos Creábamos los platos Hacíamos las compras Entonces Entonces sí Así pasamos Hasta que Empezamos las reuniones Con los de Monkey Foods Les planteamos un modelo De negocio Y pues aquí estamos Gracias a Dios No les cambió No les cambió La perspectiva Es que vaya También esto es conocer Un poco La visión De mucha gente Que como ustedes Tienen sueños De emprendimiento Y todo Pero yo me acuerdo Todo el feeling Incluso nos contaron Que se estaban dedicando De lleno ya a esto Una pasión Algo ya Como un trabajo Estable Formal Pero no pensaron De repente En no seguir Porque bueno Imagínate Hay gente que al revés Que hacía otras cosas Y ahora se dedica El tema culinario O gente que Por la necesidad O gente que ha cerrado Los negocios De comida Porque Pues sí Porque lo que pasa Que bueno A veces te vence La realidad Pero en el caso De ustedes Que tenían Toda esa Ya esa visión Entonces les cambia No No pensaron En dar marcha atrás En algún momento Yo creo que La reafirmó Todavía Porque bueno Pasamos el primer mes Así como muy Muy confuso Nadie sabía Cuánto tiempo Iba a durar esto La cuarentena No podíamos salir Si no teníamos permiso Entonces todo eso Fue un mes así Como de Sentar las bases Y casi que esperar Y luego ya Fue que empezamos A ver De que esto Iba para largo Y nos aburrimos Nos aburrimos Es nuestra pasión Nos gusta estar creando Nos gusta estar activas Nos extrañábamos Un montón Porque no nos vimos Todo ese mes Entonces Ahí fue O nos adaptamos Empezamos a ver Ok ¿Qué podemos hacer Con La situación? Entonces Ahí fue Decidimos Empezar Este concepto Pero más De mandar Comida rica Y Digna De un Buen restaurante De alta cocina Queríamos Que fuera Toda una experiencia Así que empezamos Y en el caso De Fernando Que te agradecemos Que estés temprano Hoy con nosotros Fernando ¿Tú cómo entras A este mundo De la cocina? Bueno Yo Realmente En mi último año De colegio Cuando estaba en high school Bueno yo toda la vida Había querido ser abogado Y De la noche a la mañana Nos llegaron a dar Una clase de orientación De vocacional Y En el colegio En el último año Pues Nos hablaron De una universidad En España Me acuerdo De hostelería Y se me metió Que quería Estudiar cocina Y Empecé a A trabajar En un restaurante Para ver si era lo que Realmente quería hacer Y la verdad Que me encantó Y por eso Pues me dedico A hoy a cocinar Fíjate Y eso O sea que La orientación vocacional Te reafirmó El El Esta Esta profesión Si La verdad Que nunca la había contemplado Siempre me había gustado Como cocinar cosas Pero bien básicas En mi casa Y Toda la vida Había querido ser Pues me decían Que tenía vocación Para ser abogado O estudiar Relaciones internacionales Y de la nada Pues Nos llegan a dar Esta clase de vocación Me gusta la idea De Como del mundo Astronómico Y por eso Me dediqué a esto Pero mira Y ahora Lo mismo que le decía Tu cocina es la ley Sí Gracias Está bueno Ese sería buen eslogan Para Fernando Gracias La cocina es mi ley La ley de la cocina Mira Pero Pero Y esto Lo mismo que le decía Raki y a Marcy Y esto de la De la pandemia Y tú imagínate Yo no sé Pues sí Imagínate Uno de los rubros Más golpeados De De Por la pandemia No te No te hizo flaquear O decir Bueno De repente Todavía puedo ser abogado Bueno Yo Yo antes de estar En Monkey Foods Era chef ejecutivo De un restaurante Aquí en El Salvador Fui chef ejecutivo Por tres años Seis meses Del proyecto La verdad Fue un poquito Complicado Porque Al principio Pues Como todo negocio Nos vimos afectados Y tocó Rebuscarnos Pues Tocó Ver que innovar Aparece Monkey Foods Y me pareció Un proyecto Súper interesante Me dieron la oportunidad De trabajar con ellos Aquí estoy Y creo que En este En este momento Que surgió la pandemia Creo que también Surgieron oportunidades Para mí Creo que fue un momento De oportunidad Creo que Creo que Mucha gente Le tocó Innovar Le tocó Buscar maneras De salir adelante Y de eso Han salido Proyectos Muy interesantes También O sea que Podríamos decir Que tu caso Fernando Es que En medio De la pandemia Tienes una nueva Oportunidad Un reto Nuevo Correcto Correcto Pues sí Y vas a seguir Haciendo lo que te gusta Entonces Definitivamente Para mí A mí me encanta La cocina Llevo Diez años De experiencia En esto La verdad Que estoy haciendo Lo que me gusta Y continúo Haciendo lo que me gusta Así que Estoy más que contento Mira Bueno Ok Conocemos un poquito Este perfil Pero Pero Cuál es la Digamos Lo que te Motivó A la innovación Decías Este concepto Es una cocina Centralizada Esto de monkey Food ¿Qué es? Correcto Ya no tenían pensado O fue debido a la pandemia Dijo Vamos a ver Qué hacemos ¿Quién nos ingeniamos? Este es un proyecto Que Pues el CEO De la empresa Que ya lo van a conocer En algún momento Ah sí Porque me dijeron Que está en Guatemala Correcto Ah pues el Chumito Va ahorita Por la frontera Para hacer la microondas Para conectar Tiene que hacer la prueba El Chumito En ese Estoy Va a dar los detalles Y todo Pero espérate Entonces es algo Que 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 une varias cocinas Entonces Correcto Lo que haces Es En una cocina Se unen Distintos restaurantes Entonces La manera en la que Nosotros generamos Tráfico En el En el restaurante No es de una forma física Sino que es de manera virtual A través de las plataformas De Hugo y Uber Eats De la misma cocina Salen En el momento Van a salir Tres restaurantes Pero vamos a lanzar Aproximadamente Cinco o seis restaurantes Que salen de una misma cocina Mira ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que te gusta hacer A vos como chef? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Y qué es lo que Lo que estás haciendo? A mí A mí me encanta Hacer mariscos Me encanta hacer risotto Creo que es de las cosas Que más disfruto Y Y ahorita Que estoy enfocado Haciendo algo distinto A lo que yo venía acostumbrado Que yo Yo estaba haciendo Pues En los últimos diez años Me enfoqué mucho En alta cocina Hoy estoy en otro rubro Y la verdad Ha sido bien interesante Un aprendizaje Bastante grande Y me he dado cuenta Que me encanta un montón Hacer alitas Tenemos un restaurante De alitas Y creo que Creo que me he dado cuenta Que me encanta ¿Quién estoy? El Chomito El Chomito es el fanático El Chomito Sí Con todo Pero mira Fíjate que Ahora que Perdón que te interrumpa Fernando Pero ahora que estás hablando De eso Yo lo veo como el caso De un músico Lo asocio con la música Que obviamente se forma Con las bases de la música Lo clásico Y luego ponerle Las partituras Luego el jazz Y todo Pero luego Podés Realmente con esa base Podés crear cosas geniales De cosas digamos Más Más sencillas O sea Recuerda que cocina También es creatividad Así que una vez Ya tienes la base De todo Ahí echas En dar tu ingenio Y a crear Las alitas Es como el pop De lo culinario Yo creo que al final La cocina Tiene tantos Tantas áreas En las que se puede trabajar Que siempre y cuando Le pongas tu empeño Y creatividad Creo que puedes hacer cosas Muy interesantes A diferentes mercados Pues al final Comer rico No tiene que ser caro Pues sí Pero y hay tanta Tanta innovación Es que es la idea Que tiene la gente Es que es caro Y pequeño Las porciones Claro Pero mira Pero hay mucha oferta Hay mucha oferta Sí hay Entonces Creo que hay que Entonces creo que la innovación Marca la diferencia Sí creo que la innovación La experiencia Marca la diferencia Creo yo Cuando uno brinda Una experiencia No solo estamos Vendiendo un producto Eso es lo que Creo que marca la diferencia Mira Y que alitas Hacemos El chomito El chomito va a hacer el test Y vos vas a hacer El catador de alitas ¿Cómo son las alitas Que haces? Las alitas Que nosotros hacemos Son ahumadas Las hacemos ahumadas En la parrilla Y después pues Salen para Para sus casas ¿Cuál es el aderezo Para vos? No sé El top Yo sé que hay muchos aderezos Pero cuál es Mi favorito Es el búfalo Y creo que es el que la gente prefiere Nosotros tenemos búfalo Ajo parmesano Y barbacoa Por el momento Y vamos a ir desarrollando Otras salsas Con el tiempo Es que yo creo que Es como las pupusas Las pupusas Bueno Yo sé que hay muchas opciones De pupusas Digamos De sabor Pero yo creo que Lo tradicional es De chicharrón Queso Y revuelta Aunque bueno Hay otra variedad Bueno El chino no puede hablar mucho De eso Porque no come pupusas Pero O si come Vea chino Las de arroz Si me gustan Bueno Pero es igual O sea Yo creo que Si quieres comenzar Por las alitas Tienes que comenzar Por la búfalo Pues yo en lo personal Soy fan de la búfalo Creo que me he dado cuenta Por el momento En el tiempo Que vamos abiertos Que a la gente Le gusta la búfalo Creo que la siguiente Capaz podría ser Ajo parmesano Y barbacoa Y ajo parmesano Se la pelean Pero búfalo Para mí es mi favorita Y creo que la gente Es la que prefiere Y vos chomito Chomito La búfalo La búfalo Si claro Por supuesto La búfalo Y hay una que es Barbacoa miel Que también es deliciosa Qué rico Bueno Ya nos van a decir Mira Y en el caso De rama Rama es un concepto ¿Cuál es el top De ustedes en rama? ¿Y cuál es la innovación? Ya nos hablaron De lo que hacían El detalle que le ponen Raquel y Marcia Al tema culinario Pero qué Cómo podrían Mostrar en un plato Lo que hace rama Mira nuestro El plato Que más se nos mueve Es un lomito De aguja Espectacular Relleno de Bluches Tocino Y champiñones Y va marinado En la grasa De tocino Tiene tanto sabor Y la carne Va tan suave Y te llega En un término Medio perfecto Así es que Ese Creo yo Que es nuestro Plato ganador Ese está Acompañado De un puré De ajo Rostizado Y zanahoria Que en sí Los colores Son súper vivos Y Un sabor Fuera de lo comer Combina delicioso Pero el reto Para ustedes Es Cómo llega Porque imagínate Esos platos Y el término De la carne Ajá Cómo te llega A tu casa A la casa Cuando los pedís Cómo haces Para el manejo Ya en casa No pero sí Garantizamos Garantizamos Brindar un buen Término Que te llegue Caliente Sale Nuestra cocina Está centralizada Eso es uno De nuestros beneficios Estamos en San Benito Entonces Es un punto Céntrico Que llega A todos O sea La mayoría Está Para que llegue Caliente Y nos tomamos Todo lo del empaque Bien en serio Cada uno De los ingredientes Va en su recipiente Entonces no es como Que te llega Como dado vuelta O Como destrozado Como muchas veces Hemos tenido La experiencia Porque se cayó Del motociclista Y te lo mandamos Si pedís Más de dos platos Te lo mandamos En una caja Entonces todo va Súper empacadito Si tú ves Toda la caja Alrededor Tiene un código QR Para que tú puedas Entender Qué rama Cuál es la historia Detrás Y luego otro Spotify Un link De Spotify Para que puedas Preparar tu ambiente Para una cena Una experiencia Pues que nosotras Estamos tratando De controlar De cierta manera Para que puedas Pasar un tiempo Diferente Y divertido Y luego Instrucciones De calentado En caso De que el Driver Se pierda Y no sé Una hora después Seguiré tu comida Y no llegue A la temperatura Que tú querrás Tienes las instrucciones Que nosotros Ya hemos hecho Para que puedas Calentarla De una manera Específica Y lo podamos Estar guay Y lo disfrutes Como si estuvieras Como si ustedes Estuvieran en la casa La gente Bueno entonces Alitas Sí No hombre Mira Entonces tienen alitas Tienen El concepto De ustedes Que es esta cocina Especial Que no Todo el mundo Te la puede mandar Así a la casa ¿Qué otras cosas Tienen en el concepto? A mí me encanta Tenemos Casa Molino Que lo lanzamos El día domingo Que es un concepto De pupusas Y de ahí Pues venimos Con otros conceptos Más adelante Que pues todavía No puedo mencionar Pero por el momento Contamos con Wingit Que es el de alitas Y chonks Tenemos rama Y tenemos Casa Molino Que es el que lanzamos El día domingo Ah vaya Pero bueno Interesante Eh Cocina centralizada ¿Saben qué? Chomito ya estás En Guatemala Para que vayamos A la pose Y nos cuenten También que Nos defina Eh Digamos Quien está Detrás de todo esto Steven Close No sé si Vamos a ir a Guatemala Pues ¿Vos sos medio Guatemalteca? Vea Marce Sí Sí Vaya Ok Entonces me dicen que sí Entonces vamos a hacer Un paréntesis Y sabes qué Me dicen que trajeron Algo aquí Me estaban diciendo Que trajeron algo ¿Ustedes lo mandaron? Sí Por supuesto Correcto Regalito Chino ¿Vos recibiste algo ya? Acabo de recibir algo Pero todavía No sé bien qué es Ahora voy a En la pausa Voy a probar Pues no he salido Porque estaba Una bolsa Pero no he No he metido la mano Ahí para ver Qué es lo que Viene Ah pero sí Pero dijeron Que no sabíamos Pero como aquí En la casa del Chino Revisa todo Florencia Antes de que entre algo A la casa Le echa De todo ¿Verdad? Chino Pero ya Ya lo revisó Florencia o no Creo que pasó Por su supervisión Ah va Ah pues sí Vamos a ir a ver Entonces también Vamos a hacer un paréntesis Entonces vamos a hacer Una pausa de café También nosotros Sí Y bueno Vamos a conocer Un poquito más Sobre esta innovación Yo creo que hay cosas Que han cambiado Que ya no van a ser igual A raíz de la pandemia Y este es un ejemplo Por eso les agradecemos Que nos hayan aceptado Platicar un ratito Sobre este tema Así que si quieren Nos separamos Un ratito Florencia está escribiendo Al chat del programa Dice que ya revisó Y está increíble Va Pero que nos hagan Hacernos un montaje De lo que mandaron Florencia Florencia es el esposo El chino Hacernos un montaje Y nos mandas una foto Pues para Pues sí Lo único que sé Es que venía un helado Y me dijeron esto Métalo al freezer ya Porque viene un helado Voy a ver yo Pero de ahí Tengo que ir a curiosidad Vamos a ir a la pausa ¿Les parece? Vamos pues Ahí nos aguantan Un ratito Raquel Iglesias Y Marce Richardson Vía satélite Del concepto Rama Restaurante Rama Y Fernando Árguedas Que es Chefe ejecutivo Y ya nos va a hablar Un poquito también De lo que está haciendo Y cómo lo mandan Cuando regresemos Nos conectamos Con el fundador De Monkey Foods Ya venimos enseguida ¡Suscríbete! 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 Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo En Facebook Live Opina y participa Con nuestros invitaros Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Estamos conectados Contigo todo el tiempo En este Hot Shack Weekend Te traemos precios Ardientes en tecnología Ven este 18, 19 y 20 de septiembre Y llévatelos al crédito Consulta en Facebook Las sucursales Con venta por WhatsApp Radio Shack Innovando tecnología Con Bancobi Logras las metas Que te has propuesto Si deseas comprar casa Asegurar el futuro De tus hijos O rentabilizar al máximo Tu dinero Tu mejor opción Está en Bancobi Nuestros certificados A plazo Son una forma segura De invertir Y obtienes La mejor rentabilidad Con tasas Altamente competitivas Tú eliges el plazo Que más te convenga Con renovación automática Consulta por la opción De seguro de depósito Visita nuestras agencias Bancobi O llama al 2316 5000 Porque un visionario Nunca deja de creer Bancobi cree en ti Autorizados y supervisados Por la superintendencia Del sistema financiero Porque soy quien te nutre Soy Delizoy Soy quien te fortalece Soy Delizoy Soy quien te protege Soy Delizoy Soy quien te hará crecer Sano y fuerte Soy Delizoy Bebidas a base de proteína vegetal Fortificadas con vitaminas Y minerales Delizoy Deliciosa nutrición Con proteína vegetal La proteína vegetal De Delizoy Enriquecida con vitaminas Y minerales Nos nutre Nos fortalece Y nos encanta En cualquiera De sus deliciosos sabores El Hot Weekend Está on fire Este 18, 19 y 20 de septiembre Enciende tu crédito Y haz tuyo lo que quieras Aprovecha los descuentos On fire En este Hot Weekend De la Curazao Para vivir mejor Alivio rápido Para todos los síntomas De la Gripe Para topar dolor Para motocer Toma para la gripe Para la alergia La fiebre Y para la garganta Toma para la gripe Lee detenidamente Las instrucciones Del medicamento Consulta a tu médico En Subway Hace tu combo Por solo 99 centavos adicionales Pedí tu bebida Papitas o galleta Para acompañar Tu sub favorito Y aprovecha Este precio Por tiempo limitado Subway Vamos a crear Nuevas posibilidades juntos ¿Cómo? Que ahora puedo Transferir dinero Por redes sociales Y sin salir de mi casa Así es Ahora con la tecla De la casita roja En su celular Transfiera dinero A quien quiera Estando en redes sociales Para que no salga De su casa Si no tiene cuenta Con nosotros Abra su cuenta móvil Y active la tecla Desde la app Da Vivienda El Salvador Disponible también En Daviplata Este es el valor De estar en casa Mi casa Es El Salvador Da Vivienda Natural es lo que quieres Y el color que gusta más Con sabor y color Magui Lo conseguirás Pura pura cúrcuma Cúrcuma de calidad Con sabor y color Magui Lo conseguirás Natural es lo que quieres Es el sazón que gusta más Con tu costilla Magui Lo conseguirás El sabor natural de la costilla Con tu costilla Magui Lo conseguirás Suero oral en calvo con zinc Es ideal en caso De desgaste físico En casos de vómitos Diarreas O exposición a altas temperaturas Encuéntralo en sus cuatro sabores Coco Fresa Naranja Y frutas Disponible en farmacias Y supermercados A nivel nacional Elige suero oral En calvo con zinc Lea detenidamente Las instrucciones En el empaque del producto Y en caso de duda Consulte a su médico Farmacéutico Amiga Lo busqué por todos lados Lo encontré Y lo probé Y sabes que Me encantó Recordé ese sazón salvadoreño Que tanto disfruta mi familia Porque cada sobre de Consomé Rico Brand Tiene El sazón de El Salvador Búscalos en sus diferentes sabores Pollo del campo Gallina india Costilla Y camarón Consomé Rico Brand El sazón de El Salvador Prepárate para la multiplaza Shopping Week Del 14 al 18 de septiembre De 3 a 8 pm Tendrás descuentos En productos de hogar Tecnología Belleza Moda Deporte Y restaurantes Cada día es una categoría diferente Además Tus compras Te pueden hacer ganar premios al instante Y participar por un gran premio diario Gracias a Sears Y la Curaçao Compra como te gusta En la Shopping Week De Multiplaza Te esperamos De la Granja es naturalidad Y frescura Conserva Lo puro en su sabor Naranja con sabor excepcional Disfrutemos cada momento Que compartir es lo nuestro Ponte La Granja es mejor Que la mañana y la tarde Da igual Sabor a tu vida Todos los días Naranja sin igual Lo puro se conserva En nuestro sabor Naturalidad y frescura De la Granja Le voy a hacer una videollamada a Daniela Hola ¿Y dónde estás? Es que quería enseñarte el atardecer desde la playa Mira ¿Lo ves? Sí Lo veo súper bien Ahora con la red NTE 4.5G Todo lo que te gusta Se comparte en tiempo real Más rápido Por eso compra tu paquete prepago de 3 GB Más redes sociales Y llamadas incluidas en todas las redes Con vigencia de 8 días Por solo 4 dólares Compralo ya Y sé parte de la red Que te lleva más lejos Más rápido Tigo Ver condiciones en tigo.com.sb Tigo presenta su nueva red LTE 4.5G Que llega a todos lados Más rápido Porque ahora Todo lo que subís Descargas Y ves Sucede más rápido Sé parte de la red Que te lleva más lejos Más rápido Tigo Hoy es tiempo de pasarla en casa Y en familia Y qué mejor que cocinando Deliciosos platillos Soy la chef Karina Pérez Y te invito a cocinar Como un profesional Con las 100 maneras de cocinar Arroz San Pedro Descarga tu recetario gratis En Facebook Encuéntranos como Global Alimentos Y en Instagram Como sabemos de cocina oficial Cada una de las 100 recetas Fueron creadas para ti Por chefs profesionales Usando Arroz San Pedro Hay para todos los gustos De toda tu familia Saladas Dulces Típicas Internacionales Y veganas Hoy es un buen día Para escoger una de las 100 maneras De cocinar Arroz San Pedro En todos lados Un producto de la familia Global Alimentos Farmacias 1 El mejor surtido Farmacias 1 El mejor servicio Farmacias 1 Los mejores precios Farmacias 1 Farmacias 1 Al servicio de tu salud En Del Sur Llevamos la energía del progreso A todas partes A los hogares Para que cada familia salvadoreña Pueda encender sus sueños Y luchar por ellos A las empresas Para que con trabajo Puedan salir adelante En el presente Y construir un mejor futuro Y a las comunidades Para llevar bienestar Y desarrollo social Cada día A más lugares Somos la energía del progreso Del Sur Trabajando juntos Hacemos la diferencia En CISA Seguros Sabemos que cada viaje Cada ruta Y cada kilómetro recorrido Cuenta Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro El primer y único seguro Totalmente digital En El Salvador Hecho a tu medida Al mejor precio Un seguro inteligente En el que pagas Con base en los kilómetros Que recorres Porque para nosotros Tu bienestar Lo es todo CISA Auto por Kilómetro Adquiérelo exclusivamente En CISA Co Disponible en Play Store Y App Store O contacta a tu asesor De seguros Pencho y Aida FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo En Facebook Live Opina y participa Con nuestros invitaros Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Aquí seguimos corriendo La Maratón Radiofónica Son 8.52 De la mañana 8.52 Recuerda que estamos En Facebook Live También Con la entrevista Ahí se pueden conectar Con nosotros Charlie mandó un mensaje Ah pero miran Lo estaba leyendo justo Y lo borró todos Charlie Pero decía que Alcancé a leer Que decía Que apreciaba Y reconocía Y aplaudía El esfuerzo De la gente Que ante Las circunstancias También Empuja Y sigue adelante Así que bueno Ahí te alcancé a leer Pero lo borraste El mensaje Charlie Gracias 7-9-8-6-16-35 El Whatsapp De nuestro programa Gracias a The Coffee Cup Que también Nos patrocinia Normalmente Nos manda cafés Pero Hoy Pueden ustedes Sí Ya están abiertas Las sucursales También Y no se les olvide El toro Que es la bebida Del mes Chocolate con menta Ah sí Una recomendada De The Coffee Cup Pueden encontrar Todos los horarios Y todo el menú Y las promociones En TheCoffeeCup.com Punto Ajá Y se ve Y esta bebida Te voy a decir Que es de septiembre Por eso se llama así ToroGos ToroGos Pues sí Nuestro patrocinador Y bueno Saben también ustedes Que Tigo Presenta su nueva Red LTE 4.5G Que llega a todos lados Más rápido Todo lo que subir Descargar Ves Sucede más rápido Así que Tienes que ser parte De la red Que te lleva más lejos Y más rápido Tigo Tigo.com Tigo.com.sb Tigo.com.sb Estamos hoy Conociendo Concepto novedoso De hecho Están en la primera parte Del programa Estábamos hablando Con Raquel Iglesias Y Marcela Richardson De Restaurante Rama Y Fernando Árguedas Que es chef Y él también está Detrás de este concepto Es como el chef ejecutivo De este concepto De una cocina Moderna Una cocina centralizada Se llama Monkey Foods Y el chomito Sí se fue hasta Guatemala Hizo viaje del día Regresó No sé cómo entró Porque está cerrada La frontera Pero sí conectó Para saludar A Steven Close Así se dice Steven Close O Close 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 ¿Será? O Close Como el jugador de fútbol Se escribe Tiene nombre de futbolista Steven Steven ¿Estás ahí? Hola Aquí estoy Buenos días Hey Qué gusto Saludarte Y conocerte A la distancia Pues Gracias Gracias Igualmente Sí Ya te han dicho Que tienes nombre de futbolista Steven Close Es un primo Que sí la pudo hacer Allá en Alemania Lastimosamente Yo no tengo ese talento Pero mira Gracias por darnos Este tiempo Y es que Ya decía ahí Un oyente Que felicitaba El emprendedurismo Y ustedes En medio de la pandemia Lanzan este concepto Steven Contanos un poquito Qué es la cocina Este concepto De cocina centralizada No sé Yo quiero terminar De entender también Qué es esto Ya veíamos a Raque Marce Y a Fernando Hablar un poco De que es una oferta culinaria Pero qué es Definimos este Este concepto Por favor Y bienvenido al programa Por cierto Perdón Perdón Steven Pero ya recibimos Ya recibimos algo Que nos mandaron Aquí está Aquí la tenemos Mira Sabes que vienen Impresionante Nunca había visto Unas pupusas Que te las sirvieran De esa manera Tan creativa Fíjate que como Son unas pupusas Ya las vamos a probar Aquí las estoy mostrando Salsa y curtido Pero vienen En unos empaques Bien bonitos O sea Pueden verlo ahí En la cámara Ahí estamos transmitiendo En vivo En Facebook Cómo vienen las pupusas Y me gusta Cómo trae Incluso De que son Este de maíz Y de queso Por ejemplo Y la cajita Bien práctica Fíjate Súper bien Felicidades Que creo que eso Habla bien De un concepto O sea Creo que el empaque Son de las cajitas Que no te dan ganas De botarlas Buenísima la cajita Y vienen otras cosas El chino hizo un montaje Chino Vos has hecho un montaje En tu casa De lo que mandaron Eso pidieron ustedes Y yo cumplo Ustedes piden Y Mira Chomito Si nos sorprendes Si nos ponen la imagen Ya está Donde dice de maíz El 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 Dice todo Eso Todos los ingredientes Que lleva Que ingenioso De verdad Muy buena idea Hasta mascarilla Muchas gracias Hasta mascarilla Mira Pues ponértela Y te comes la pupusa Pero no hiciste vos el montaje No Así no se pone Mira Felicidades a Florencia Que me imagino Fue la que hizo el montaje Para esa foto Qué bonito Métanse a Facebook Pencho y ahí Ahí estamos Quiero ver si lo logro ver Aquí en línea Pero bueno Gracias Ya vamos a probar Estas pupusas Cómo viene Vienen unos postres También de Winget Y otras cosas Pero bueno Steven Contanos el concepto ¿Cómo se les ocurre ¿Cómo se les ocurre hacer esto? ¿Y qué es una cocina Como la que ustedes presentan? Gracias Pencho Fíjate que La verdad es que No es un concepto nuevo O sea Estas cocinas Fantasmas Restaurantes virtuales Existen desde hace mucho tiempo Lastimosamente Tal vez no bien desarrolladas En nuestra región Pero nosotros tenemos Guía de personas Que han desarrollado Estos conceptos En Nueva York En Sudamérica En Argentina Varios conceptos así Y es un concepto Me llama la atención Cocina fantasma Esa es una forma De referirse a esto Cocina fantasma Porque no se ve Le llaman De muchas maneras Uno es Cocinas fantasmas Ghost kitchens Les llaman Cloud kitchens Que es una cocina virtual Digamos Tiene muchos nombres Tiene muchos nombres Pero el concepto Es similar Básicamente es tomar El metraje cuadrado De un restaurante tradicional Vamos a decir Que un restaurante tradicional Tiene 400 nombres Y 40 metros De cocina Por ponerlo sencillo Entonces Si yo no quiero Si yo me quiero dedicar Al delivery Al pura entrega A domicilio No me hace sentido Tener tanto metraje Desperdiciado En sillas Mesas Bartender Recepción Y todo esto Entonces yo uso Todo el área Para hacer varias cocinas O varios espacios De cocina Entonces dentro Del mismo metraje Me caben 10 veces más Restaurantes Aunque solo sean domicilios Es el concepto básico Digamos De restaurantes virtuales Ajá Y entonces El reto es Bueno Deben haber varios retos Me imagino Bueno Tener una buena oferta En el menú De esa cocina Virtual Y de ahí también El envío La logística Del envío No sé Varios retos ¿Cuáles son? Y qué es lo novedoso También Para el usuario Para el público Envío con calidad Claro Con calidad Y fíjate Y fíjate que la verdad Es que mira Básicamente En Monkey Foods Nosotros lo que queremos Hacer es Y esto era Pre-pandemia Digamos Fue pura casualidad Que cayó la pandemia Si nosotros Nos vamos a enfocar En el delivery Queremos que la experiencia Delivery Sea superior En un restaurante tradicional El delivery La entrega a domicilio Es un mal necesario Quiero que la gente Pues no pudo venir al restaurante Entonces le voy a mandar A su casa Voy a usar Gastarme lo menos posible En el empaque Voy a repartirlo Desde mis cocinas Si llega tarde O si llega frío Pues es culpa del consumidor Porque él no pudo venir Nosotros es todo lo contrario O sea Queremos Flip the script En eso Y es lo que Nos enfocamos Entonces El ejemplo De las pupusas Que tienen ahí Las pupusas salvadoreñas Son deliciosas Y hemos probado Un montón de pupusas Excelentes Sin embargo La mayoría Las mandan en bolsitas Las salsas Las mandan como en esquinas De bolsas amarradas La pupusa se mueve La abrí Con los dientes La salsita En la bolsita Aida ¿Qué hizo? Eso hice La última vez Y me salió volando Toda Y derribete Que yo no las como Con salsa Así que me salía Mira toda la camisa manchada Y no hallaba como Parar con la bolsa Como viene con nudo ciego Bueno pero vaya Pero por eso Entonces cambiaste de empaque Hasta para mandar la salsa O sea creo que eso cuenta Pero decías Steven Te decía Mira lo que queremos nosotros Es crear Imagínate que es tu cumpleaños O navidad Yo te puedo regalar Cualquier cosa Pero como viene presentado Como viene empacado Es un reflejo Digamos De las ganas Que yo le metí O el cariño Que yo le metí Al regalo Que te hice Lo mismo con eso O sea no hay sentido No hace sentido Mandar unas pupusas Deliciosas En bolsas plásticas Y Verdad Empaques de duroporte Y cosas así feas Porque realmente Son cosas pequeñas Que te hacen Una gran diferencia Esa historia De abrir la salsa Con los dientes Que me salió volando Por todos lados Pasa O pedí mi plato favorito Pedí el El meat jagger Digamos de rama Y lo probé Y la verdad Estaba frío No es la misma experiencia Se siente como Como por salir del paso Como mínimo esfuerzo Y Y monkey foods Lo que trata de hacer O su Su propuesta de valor Es precisamente Lo opuesto Que sea algo Wow Que te sorprenda O sea eso Que la cara que tuviste ahorita Cuando viste las pupusas Y dijiste Wow Alguien le metió cariño a esto Alguien Mira yo pensé Que un reloj venía aquí Pero son Que siempre has querido No pero es Pero es práctico también Incluso para Bueno pero Pero sí entonces Eso Sorprender entonces Steven Sorprender al cliente Sí Pues lo mismo que Verdad Que un regalo Tú le puedes comprar a alguien Mira aquí te compré O aquí te di Lo que sea Pero si le metes ganas Al empaque Si es práctico Si le metiste cabeza detrás Es lo que queremos En esta experiencia Delivery Entonces como te mencionaba La idea empezó Desde 2019 A dar forma Vino el COVID Y lo único Que nos vino Es a reafirmar Que la gente Va a pedir más Desde casa Y tal vez Mucha gente Va a ir a restaurantes Y los restaurantes A mí me encantan Los restaurantes Son buenísimos Pero hay mucha gente Que va a tener miedo De salir O gente que prefiere No exponerse O lo que sea O gente que a veces Simplemente quiere pedir Desde casa En vez de ir al restaurante Como te digo Nada en contra De los restaurantes Esa experiencia De ir desde casa Tiene que ser excelente Tiene que ser Sorprendente Te tiene que dar Ese wow factor Digamos Que en el delivery Típico No existe Eso es lo que percibe Monkey Foods Mira Pero bueno Esto Tiene que ver Con el Con el precio También Es que bueno Vaya Todo esto Lleva costos La idea Claro Porque estamos hablando De pupusas Y estamos hablando De Envolverla En papel empaque Que en una caja Como esta Que es diferente Por eso No importa si son las pupusas O el Mick Jagger De Raque Y Marcela Que es Sí Un plato Para poner la lista De Spotify Que te mandan Pero entonces Eso En el costo ¿Cómo lo manejas? Steven Mira El costo Obviamente Empacarlo así Es mucho más caro Para nosotros Claro Verdad Tener Tener ese costo De Yo mandarte Unas pupusas En una pupusa Pues la verdad Es que no es Súper No tenemos un súper Margen en una pupusa Pero yo no le estoy Apostando a tu orden De pupusas Yo le estoy Apostando Al cliente Satisfecho A un cliente Que vuelve a pedir Que se impresiona Dice Guau Si así hacen las pupusas ¿Cómo harán las alitas? Y si así hacen las alitas ¿Cómo será el Mick Jagger? Y si así es el Mick Jagger ¿Cómo será todo lo demás? Entonces Si vas a pedir algo De Monkey Foods Tal vez en la pupusa Nosotros Pues no vamos a ganar Mucho dinero No es ahí Donde nosotros Lo vemos Nosotros lo vemos En un cliente satisfecho Que vuelve a pedir Que asocia Monkey Foods Con lo mejor Que tiene ese deseo De probar cosas nuevas Y bueno Pues si no ganamos Mucho dinero En algunas cosas Tratamos de ganar Más dinero En otras Y entonces Eso habla Del empaque Ahora Recordemos Una cosa importante Solo perdón Que te interrumpa Recordemos Yo le estoy metiendo Bastante a empaque Y como se llama No estoy gastando Por ejemplo En la renta De un local Al lado De una avenida Principal No estoy gastando En meseros Que tal vez Ahorita Pues no tuvieran Mucho trabajo No estoy Desperdiciando Ese espacio De restaurante Entonces Unas por otras ¿Verdad? Le meto bastante Al tema del empaque Pero no le meto Tanto al tema De overhead Que le dicen A los gastos operacionales Ajá Entonces Bueno Ahí balanceas un poco Para que al final Tengamos un precio También adecuado Interesante Ese punto Porque podría ser Muy bonito Muy rico Pero si no alcanza La voz El dinero Tampoco es Negocio Así que tienen que hacer Un equilibrio En todo esto Correcto Correcto Tratamos de hacer Un balance Está bien Identificado O sea Los márgenes Del negocio No son astronómicos Es un margen Apretado Digamos Que uno tiene Que balancear Y ahí es donde También somos Muy buenos En el manejo De inventario El manejo De mermas El manejo Digamos De cocina El tema De limpieza La eficiencia De nuestros equipos Todo eso Te hace una diferencia Importante ¿Verdad? A la hora De que te quede Dinero en la bolsa Y la otra cosa Que te iba a decir Que es importante Aparte de lo que Nos estás contando De este concepto Novedoso Es La oferta Que tienes ahí O sea Vaya Ahora teníamos Un ejemplo Raquel Y Marcela Que están ahí También Escuchando el programa Que tienen Este concepto De rama El chef Ejecutivo Fernando Que bueno Alitas Y las pupusas Que también Entiendo Las van a lanzar Pronto Pero 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 Y la demás Oferta O sea Son restaurantes Emergentes Vas a tener Marcas reconocidas También En esas cocinas ¿Cómo es el concepto Steven? Si Te explico Nosotros vamos A lanzar En el En el periodo De los primeros Seis meses Vamos a tener Entre 10 Y 16 Conceptos Todavía no hemos Terminado de finir ¿Por qué no Los sacamos Todos al mismo Tiempo? Porque yo quiero Digamos ahorita Lanzamos alitas Las alitas Las mandamos Y algo muy Muy nuestro Digamos Nosotros Escuchamos mucho A nuestros Consumidores Hacemos muchas Encuestas Escuchamos mucho Los comentarios De redes Hacemos una reunión Los días más lentos Digamos que Digamos un miércoles Que fue ayer Que tal vez no es De tanto movimiento Todo el equipo Vemos la data Y los comentarios De todos nuestros Consumidores Que esa es la clave Tu consumidor Tu cliente Es el que te va A decir Hacia dónde Tienes que ir Entonces Si hay muchos Comentarios Me voy a inventar De que La salsa Búfalo A mí me gusta Más De cierta manera Entonces Tomamos una decisión Cambiamos un poco Afinamos la salsa Búfalo Volvemos a mandar Y cuando desaparezcan Esos comentarios Ya estamos seguros Que estamos volando bien La idea De no lanzar Todos los conceptos Al mismo tiempo Es que Pues queremos Lanzarlos exitosos Y que la gente Les guste Y tener los demás Para ir lanzando Más adelante Como te decía Ya tenemos planificados 10 conceptos Que vamos a ir lanzando Periódicamente Y aquí tal vez Es buen momento Para introducir Digamos Las dos líneas De negocio Que tenemos Es cabal Raquel y Marcela Y el chef ejecutivo Entonces nosotros Tenemos nuestros Conceptos propios Con Fernando Y con Raquel y Marce Tenemos emprendedores Que Producto de la pandemia O cualquier cosa Están cocinando O ya cocinaban Y no tienen el capital Para Atender tantas órdenes O para abrir un restaurante Los traemos Hacia Monkey Foods Y despachamos Su cocina Habrá espacio Para más emprendedores Entonces Además de los conceptos propios Porque entonces Las alitas son propias ¿Cómo se llaman? Winget ¿Cómo se llaman? Se llama winget Las alitas son propias Es un concepto interno Y se llama winget Ah Es que lo que pasa Es que aquí Vienen unas alitas Pero no es un pie Es un pastel Este es el que trae Un helado Ah Este Este que estamos mostrando Ahí en la cámara Mira Pero Pero Al chomito Le van a tener Que mandar alitas Un día Porque el chomito Es el catador Oficial de alitas De este programa Sí Pero para el desayuno Estaba fregado Las alitas ¿Verdad? Sí Chomito Sí, claro Por favor Chomito Mandanos tu dirección Por favor Te vamos a mandar Unas on the house Y tienes que hacer De ahí la reseña De las alitas Chomito Pero mira Este market De ustedes De ahí La de las pupusas También Esa no tiene nombre Sí Ah sí Casa Molino Casa Molino Se llama Casa Molino El concepto De pupusas Que estamos Ese de ustedes También Ahorita Ese es de nosotros También Como te decía Estamos Lanzando Ahorita estamos Haciendo un taste test Con consumidores De pupusas Estamos mandando A regalar Estamos mandando A regalar A todos los consumidores De pupusas Nuestras pupusas Y que nos den feedback Que nos digan Ya le vamos a dar Nuestra reseña Vea Aida Por favor Por favor Ah ok Sí Eso es oro Para nosotros Eso es oro Para nosotros Lo que nos digan Es nosotros Podemos adaptar Ir mejorando recetas Pero vuelvo a la pregunta Ahorita me quedo Yo en presentación Si es del 1 al 10 10 Ok Es excelente La jueza La jueza Es que bien detallado Y todo Y la armada Excelente Mira la otra cosa Pero lo que te decía Va a haber espacios Para más emprendedores De hecho aquí Alicia Nos pone En el whatsapp Que ella quiere Pertenecer a la cocina De ustedes Buenísimo ¿Y hay requisitos? Ajá Pero va a haber espacios Para más emprendedores Como Rara Quemarse de rama Por supuesto Por supuesto Eso es gran parte De lo que queremos hacer En nuestra página Monkey-foods.com Hay una aplicación En donde los emprendedores Pueden decir Tengo interés Quiero participar En Monkey Foods Nosotros pasamos Como todo en Monkey Foods Nosotros pasamos Una evaluación No solo interna Porque es muy subjetivo Evaluar internamente Qué nos gusta Y qué no nos gusta Entonces típicamente Lo que hacemos es Ok Te gusta trabajar De esta manera Miremos tu imagen Miremos tus ventas Miremos qué puedes hacer Y nosotros Fondeamos Unas muestras Entonces mandamos A mucha gente Esta es la comida Que prepara Tal persona Evalúenla Lo trabajamos Todo basado en data No es nada subjetivo Sino No nos podemos dar El lujo De qué me gusta Y qué no me gusta Sino qué le gusta A la mayoría de la gente Alicia que mandó El mensaje Que deje un WhatsApp Y que se venda ahorita Pues sí Nosotros vamos a hacer El filtro Vamos a hacer el filtro Y evaluar Pues sí Alicia Véndase Que nos mande El producto Alicia Para ver Si le damos El visto Bueno Mira ¿Qué cocina Alicia? Vamos a ver ¿Qué cocina Alicia? Alicia Dejarnos En un mensaje De audio Decinos Qué haces Vamos a ver Vamos a hacer casting Ahorita Pero Vitellio Dice que no ¿Quién no tiene cocina? Él lo que quiere ser Es catador Dice Quiere ser catador Buenísimo Buenísimo Bienvenido Bienvenido Todo La verdad es que Lo que te estaba diciendo antes Entre más gente De una opinión objetiva La oferta del producto Va a ser mejor Entonces tal vez Por ejemplo Monkey Foods En los primeros Dieciocho meses Vamos a tener presencia En toda la república El Salvador En Honduras Y en Guatemala No necesariamente Lo que le gusta Al salvadoreño Le gusta al hondureño O le gusta al chapín Entonces por eso Nosotros Las recetas Los conceptos Todas las cosas Las vamos haciendo De manera local Porque La Por poner un ejemplo La salsa Que nosotros mandamos De Recordame chef La salsa De Los wings Fernando Blue cheese La de blue cheese La de blue cheese Nosotros hicimos un blue cheese Especial Idéntico al blue cheese Que dan en wings En Estados Unidos Un blue cheese De verdad De primer orden Y la respuesta fue Mira Este blue cheese A mi no me gusta Entonces ahorita Estamos desarrollando Otro blue cheese Vamos a ofrecer El blue cheese clásico Y el blue cheese Nuevo Porque lo que tenemos Que ofrecer Es lo que le gusta A la gente No lo que la receta Estamos acostumbrados A un tipo de blue cheese Con pieza de capitas Que lo haga duro blandito Fíjate que Que es bien interesante Pero Cositas bien sencillas Que es mucho de prueba Y error Digamos De Esto es lo que testeó bien Esto es lo que se va Luego lo lanzamos Y mira A mi no me gustó O hay personas Que dicen Wow Al fin Puedo probar un blue cheese De verdad Digamos Personas que tal vez Si lo han probado En otro lado Entonces lo que hacemos Es ok Ofrezcamos el blue cheese clásico Y ofrezcamos el blue cheese Que le gusta a más gente En El Salvador Así ponele El blue cheese clásico Y el de verdad Ponele El de verdad Yo te voy a pedir El de verdad Pedite el de verdad El blue cheese azul Ahí está Ese vas a pedir El monkey cheese Le vamos a poner ¿Qué pasó? Alicia No sé O alguien que tenga Un emprendimiento Una cocina casera Que quiera Pues sí Hacer casting De todos modos Bueno Este es un desarrollo Creo que también Se abre La oportunidad Para apoyar Como vos decís A otros Emprendedores En el caso de ustedes ¿Cómo se sienten Raquel y Marcela De formar parte de esto? Porque Pues sí O sea Tal vez como decía Steven No tienen el chance De abrir una gran cocina ¿Qué es lo que ustedes Venden en el futuro De su concepto Raquel Y Marce Estando aquí Dentro de esta cocina Se perdió acá Conexión Si me puedes repetir La pregunta Por favor Ok ¿Qué expectativa Tienen ustedes De entrar a esta cocina? Ustedes Ya nos explicabas En el segmento anterior ¿Qué era lo que Ustedes estaban haciendo? Ahora Como decía Steven Entran a una nube A una cocina virtual Entonces ¿Qué cambia? ¿Qué piensan Que cambia Para el concepto Que ustedes tienen De rama? Pues Monkey Foods Nos hará crecer Nos va a ayudar A llegar A donde queremos llegar Nos va a ayudar A expandirnos regionalmente También dentro del país Si podemos Atender más órdenes En menos tiempo Antes Pues desde La cocina de mi casa Podíamos 15 órdenes Al día Y ahora Pues Si el equipo La infraestructura Está capacitada Para 100 órdenes Al día Sí Como todo el equipo De Monkey Foods Hay alguien encargado Para compras Ya no somos nosotros dos Entonces Eso Es un montón de tiempo Que nosotros Podemos enfocar En producir Y en crear recetas En experimentar Que al final Es nuestro O sea Es nuestro fuerte Y También Todo La parte Del delivery Las compras Community managers O sea Toda la parte De mercadeo Ya nosotros Ya entregamos Eso Y nos enfocamos Nos permite Enfocarnos En En recetas En crear En comida En dar Lo mejor Así es que Gracias Steven Mira la otra cosa Steven que veía Es que Mencionaste A las empresas Digamos más grandes De delivery Aquí Dijiste Hugo Y Uber Eats O sea Entonces Ustedes No 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 Por ahorita Por ahorita No Y no Por un rato Zapatero a tu zapato Yo no Yo no quiero ponerme a hacer el Mick Jagger Que hace Raquel y Marce Yo no quiero meterme al delivery Que hace Hugo y Uber Eats Y el resto de Empresas de entrega a domicilio En El Salvador ¿Por qué? Porque no soy bueno en hacerlo Yo creo que Que estas empresas Hacen un muy buen trabajo En hacer estas entregas Yo me tengo que concentrar En optimizar mis cocinas Y en crecer las cocinas Hablabas ahorita De Raquel y Marce Por ejemplo Ahorita la ayuda Que les prestamos Es marginal O sea Les estamos haciendo Las compras Les estamos haciendo El mise en place Digamos La corte de todas las verduras Y etcétera Etcétera Pero cuando Raquel y Marce Podían soñar Con tener un restaurante Regional O sea Yo puedo llevar El concepto de Rama A Honduras Y la cocina de ellas Que alguien en San Pedro Sula Pueda probar el Meet Jagger Que no sé si alguna vez Ellas soñaron En venderlo así Pero para nosotros Es una historia linda De decir Mira Tengo esta cocina Tengo este canal de ventas Tengo inversionistas Detrás de mi empresa Necesito ese talento artístico Que yo no tengo Y necesito Operacionalmente Que alguien lo entregue Entonces no me quiero Poner a abarcar Toda la cadena De valor Sino quiero dedicarme A lo que de verdad Soy bueno para hacer Mira ¿Cómo se llaman? Ahí te lo manda el grupo Mandáselo porfa A la Dani Si tú tienes el de la Dani Ella que me lo mande a mí Y con mucho gusto Te voy a mandar la imagen Primero Y de ahí nos dejó un audio Donde me imagino Donde está racional De lo que Espérate Vamos a ver ¿Ya viste la foto Aida? Ahorita Ah se lo voy a mandar A Daniela Este es un casting En vivo Señoras y señores Vamos a ver Ahí te lo estoy Se lo estoy mandando A Daniela Quiero ver Daniela Ahí está Mamales Mamacón 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 se llaman Son tamales En lo que ven la foto Le voy a poner el racional Que nos dejó aquí Alicia Alicia Buenos días Adelante Hola buenos días Pencho Y Monkey Food Nosotros somos tamales Tamales gourmet De hecho Estuvimos en algunos restaurantes Pues que no sé si los puedo mencionar Pero a raíz de la pandemia Pues hemos tenido prácticamente Una fractura en ese aspecto Pero son deliciosos Y con gusto les puedo mandar unas muestras Ustedes me dicen dónde Y tienen que probarlos Porque es una receta especial Secreta de mi suegra Que nos dejó Y es súper deliciosa Vaya Tamales gourmet Pues sí Es que el tamal es una ciencia De verdad Receta secreta Dice Receta secreta Dice Ahí nos mandó Ya viste la foto Steven Estoy viendo la foto Sí Y oíste racional Ahorita la explicación Que dijo Alicia Claro Escuché Imagínate Pero bueno Aquí Y hay mucha gente Que tiene esa idea Ahora Yo creo que bueno Obviamente tiene que estar Dentro del Dentro del Del concepto Que ustedes quieren No sé Ahora ya Ya decís Algunas líneas A nivel regional ¿Verdad? Como también Correcto Correcto ¿Querés que mande Mi impresión De Alicia De una vez? No Por supuesto Ya viste La foto que mandó Dice que es una foto real Dice que esa no tiene Photoshop Dice La foto real De un tamal Dice Y no sé si a vos te gustan Los tamales también Steven Me fascinan los tamales Me fascinan Se ven buenísimos En Guatemala Porque en Nicaragua Es nacatá Nacatá ¿Cómo se dice en Guatemala? Tamal también Tamal es normal Ese platillo Sí, tamales Los nuestros Tienen otras características Nuestros tamales Fíjate que sí Digo El de Nicaragua Nacatamal Trae otras cosas Lleva un montón El tamal La pupusa Hay muchas cosas Que uno considera Ah pues así Se comen en todos lados Y no es así El tamal se come distinto En Guatemala Que en Nicaragua Que en El Salvador El paladar es distinto Es increíble Pero por región Va variando muchísimo Mi impresión ahorita De lo de Aida es Primero que nada Felicitaciones Excelente Nos encantan Los emprendedores En Monkey Foods Se ve que es un tamal Hecho con cariño Si la foto Se le ve Digamos Que le metieron Dedicación El sabor El trabajo Detrás ¿Qué haríamos nosotros Y cómo procesamos Estos requests Como el de Aida? Alicia Alicia Perdón Alicia Perdón Alicia Una disculpa Alicia ¿Qué hacemos nosotros Con los tamales de Alicia? Nosotros Pero puedo hacer tamales Yo también Los tamales de Aida Los que vienen aquí Por la colonia Bueno Si no son tamales Puede ser otra cosa Pero bienvenida Aida también Bárbara Aida Ya lo lograste Con tus recetas Ancestrales Pero perdón Esteban Es que yo no sé Es que aquí Tratamos de hacer Un programa serio Pero no nos dejan Este chino Más alegre Hombre Así se la pasa Uno contento Pero decías Decías Los tamales de Alicia ¿Qué hacemos nosotros? Recibimos la propuesta La analizamos internamente Vemos sus ventas Vemos su imagen En redes Vemos el potencial Que tiene Y literalmente Lo que hacemos es Mandamos muestras De los tamales A las diferentes personas Y los califican Si es una categoría Que vende bien Se le margina Se le gana Y todo esto Nosotros hacemos Un programa Como de una especie De franquicia Vamos a decir Es un licenciamiento Entonces nosotros Le pagamos A Alicia Un porcentaje De las ventas Que nosotros logremos Y nosotros Digamos Nuestro chance De nuestro trabajo Es mejorar El margen Comprando a escala Comprando a volumen Con nuestros proveedores Toda la vida Y entonces Con eso es un gana-gana Porque Alicia Va a ganarse ventas Puede quedarse Con el negocio De los tamales Que vende De su casa Donde los venda Y los que vendamos Nosotros Pues le pagamos Algo extra A ella Y nosotros Compramos Todos los insumos Todos los Las salsas Y todo Lo que hacemos Digamos Si los lanzamos Y los adoptamos En Monkey Foods Le ayudamos Con redes sociales Le ayudamos Con compras Le ayudamos Con empaque Le ayudamos A estructurar Un poquito La visión Del negocio Y entonces Lo vemos Muy beneficioso Para Alicia Que pasa De vender Me voy a inventar 100 tamales A vender 1000 tamales Y pues nosotros Tenemos un concepto Delicioso Ahora tal es La parte más difícil Y esto aplica Hasta para Todo lo que hacemos Todo es Basado en data Como te decía Al principio Entonces Un ejemplo Como contratamos A Fernando Nos dijeron Ah pues tenemos Este chef Y hay otro chef Y hay otro chef Invitamos a todos Los chefs Que nos recomendaron A la cocina Y le dijimos Ok Vamos a hacer Alitas Cada quien Preparó sus alitas Hizo su costeo Hizo sus salsas Las mandamos Sin marca Sin nada Así en cajas Digamos selladas A consumidores De alitas Y ellos nos dijeron Cuáles eran las que preferían Cuando salió Fer como las mejores alitas Felicidades Bienvenido a Monkey Foods Ese es nuestro proceso Normalmente De hacer sourcing De conceptos Y de talento O sea Lo que queremos es Lo que le guste A la mayoría Y lo que le guste A la gente Si nosotros Nos ponemos a disponer Este es el tamal Que nosotros Vamos a hacer Porque este es el sabor Es donde empezamos A ir en contra De nuestros valores Y principios Pero mira En el ejemplo Que acabas de poner El fin De Fernando Era las alitas Ya el empaque El mercadeo Y todo eso Si se encargan ustedes El marketing Si El marketing Lo hacemos nosotros Tenemos Una persona especial Dedicada Solo a mercadeo El empaque Nosotros tenemos A otra persona Dedicada A empaque Hace sourcing En todos los proveedores De empaque Nacionales Internacionales Lo funcional Digamos Y el empaque No solo es Ah que bonito Se mira Y el Verdad El logo De Wing Y todo esto Sino lo funcional Que pueda ser el empaque Por ejemplo El de las pupusas El empaque De las pupusas Salió De las tortillas Tostadas Que venden En el súper Que tienen un empaque Hexagonal Para que no se rompan Nosotros decíamos Bueno Tenemos que proteger Esta pupusa Para que llegue Y no se mueva Y no se corra Y no se haga todo Queda Queda fija Bien craneado Pero mira Y si ya tenías Tu marca Y tu logo Te tenías que someter A cualquier cambio Y todo También Me imagino En el caso De los emprendedores No Nosotros hacemos Sugerencias Por ejemplo Con Raquel Y Marce Dijimos Ok Ustedes están Mandando Un menú Que tiene proteína Que tiene vegetales Que tiene postre Metámoslo todo Dentro de esta caja Que nosotros proponemos Jugamos con la imagen Le damos un poquito De facelift Digamos Al logo La verdad es que Con Raquel Y Marce Pues fue Bastante Fácil Porque la imagen De ellas Ya era excelente Desde el principio Fueron cositas Las que cambiamos Y jugamos Con cosas Entre ellas Es un partnership Al final Pero imagínate Recibir una caja Donde viene Toda tu cena Y tiene un código QR Que yo puedo escanear Y me recomienda La película Que voy a ver En Netflix Para disfrutar La cena O sea Esas cosas Son súper especiales Súper cool Mira Este Esteven Esto Va Va a cambiar Yo sé que Esta idea La tenían Antes de la pandemia Pero Pero la pandemia Va a cambiar La forma también De ¿Crees tú? Y quiero oír tu opinión Sobre eso Del consumo De la gente De De combinar un poco Claro La experiencia De ir a un restaurante Pues Es otra cosa Es una gran experiencia Pero ¿Crees que la gente Va a empezar A comer más En la casa Usando estos conceptos ¿Qué pensás? Versus los restaurantes Tradicionales Pues que también Obviamente Es un Puro importante Pues Mira Va a cambiar Sí O sea Ya cambió Por ahorita Ya cambió En el punto De que la gente Vamos a Vamos a ponerlo En metáfora Digamos Van a abrir Los colegios Ahora Y entonces Ya todos los niños Pueden ir de regreso A estudiar Yo no estoy seguro Si quiero mandar A mis hijas El primer día Al colegio O sea Por más que abran Ir a los lugares Es un Es un Digamos Un challenge ¿Verdad? Yo personalmente Me encanta La experiencia De restaurante Me encanta Llegar al restaurante El ambiente Social Los amigos Que uno se encuentra ¿Verdad? Tienen No sé El partido de fútbol Puesto en una tele Me pido La Una michelada Que me encanta Cómo la hacen En ese restaurante Esa experiencia A mí me fascina Sin embargo Ahorita los restaurantes Los van a abrir Con el tema De distanciamiento social Menos mesas Menos estacionamientos Entonces Yo sí voy a ir A los restaurantes Yo seguro Voy a ir a los restaurantes Y ya estoy yendo A los restaurantes No sé si El 100% De la gente Creo que va a haber Gente Que esta pandemia Le vino a despertar Algo adentro Que dice Uy Ok Vamos al restaurante Pero vamos Una vez Al mes O una vez Cada dos meses No quiero ir Siempre No me quiero Exponer Tanto Y mientras Yo le deseo Toda la buena Fortuna A los restaurantes Creo que ha sido Un gremio Que fue Muy comprometido Digamos Ahorita con COVID Y pues A uno Internamente No se le quita Las ganas De Quiero salir Con mi esposa A un lugar bonito Quiero darle un gusto Y entonces La gente Poco a poco Dice Wow Porque en vez De ir a X restaurante Pido rama Pido una Botella de vino Rica No sé Hago un Espacio especial En mi casa Tal vez Prendo unas candelas Pongo el Playlist ¿Verdad? Y tengo esa experiencia Como que salí Sin exponerme Digamos A la salida A restaurantes Pero respuesta corta El comportamiento De la gente Ya cambió En muchos ámbitos En muchas cosas Y por más que No va a ser Blanco y negro De que la gente Ya regresó Digamos A restaurantes Sino va a ser Un proceso De bastante tiempo Y no compite O sea Yo voy a restaurantes Y pido delivery A mi casa Dependiendo de La situación Yo creo que va a cambiar Un poquito Ya digamos La balanza Se va a inclinar También un poco A lo otro Hay gente que también Quiere salir corriendo Ya de la casa Que está cansada De estar en la casa Pero Y que ha ido A los restaurantes Porque Ha sido una forma Digamos también De salir De darse un aire Pero sí creo Que la balanza Ya lo veremos También Con la data Como vos decís Que te gusta ver El tema de la data Pero ya lo veremos Ya lo comprobaremos Si realmente La gente va A quedarse Con Hacer más Comida en su casa Pidiéndola Y un concepto Como este Creo que Que tiene Muchos pros También un concepto De esta cocina virtual Así que Interesante Yo creo que Pues aquí nos encanta Conocer cosas novedosas Y todo Creo que esto es algo Novedoso Tuve que decir Que ya en otros países Se hacía Pero también veo Que esto es fuerte Ustedes están pensando En grande Están pensando En toda La región Pues Sí Definitivamente O sea Tiene que ser Un play Regional Hacia eso Tenemos la La vista No podemos Quedarnos en Tenemos un restaurante De De wings Y de pupusas Eso no es Digamos Eso no es soñar En grande Con el tema De ya se ha hecho Si ya se ha hecho Como se ha hecho La hamburguesa Y como se ha hecho La pizza Pero siempre hay Una mejor manera De hacerlo Yo puedo competir Contra hamburguesas Que existieron Mucho tiempo Pero puedo sacar Una súper hamburguesa Que la gente dice Wow Esta hamburguesa Sí me encanta De verdad No creo que Nada en el mundo Ya está escrito Y así va a ser Por los siglos De los siglos Siempre hay espacio De mejorar las cosas Y aunque existía En otros países Y aunque Cocinar Desde casa Y ofrecerlo así No es nuevo Nosotros lo queremos Hacer muy bien Y lo queremos Hacer en gratis Es un reto Marcar la diferencia ¿No? Es un reto Definitivamente Es un reto Y te voy a decir Que ha sido complicado Empezar La gente más necia Digamos Interna No podemos tener Tener a alguien Que sea muy conflictivo No podemos tener Alguien que tal vez No le guste mucho Trabajar en equipo Entonces a eso Le metimos muchísimo Porque cuando hay Un reto importante La gente te va a marcar La diferencia Entonces el chef Por ejemplo El chef cocina Delicioso Y tiene unas alitas Y tiene excelente mano Para todo Pero en sus pruebas De aptitudes Le salió Que le gusta Aprender cosas nuevas Que puede hacer Varias cosas Al mismo tiempo Entonces No es solo Ah pues Que rico cocina Sino de verdad Es un jugador de equipo Es alguien Que va a dar La extra mía Lo mismo pasa Con Raquel y Marce Lo mismo pasa Con nuestros Gerentes de operaciones Gerentes de mercadeo Es gente que de verdad Dice La vida me dio limones Con el COVID Veo como hago limonada Veo como hago Pie de limón Veo como hago Lo que sea Con los limones Y los vendo Y trato de servir Pues un producto Diferenciado Se nos fue ya el tiempo Fíjate Más de lo que habíamos convenido De verdad Que les agradecemos Por explicarnos Este concepto Felicidades Al emprendimiento A Raquel Felicidades Muchos éxitos A Marcela Derrama A Fernando Árguedas Que es el chef ejecutivo Y a ti Steven Por contarnos El concepto Fíjate Y creo que Aquí hay un par De mensajes Bueno gente Que está Ana Ruiz Por ejemplo Dice Me encanta El concepto Felicidades Es buen momento Para fortalecer Las relaciones De negocios Y especialmente Con los que han sido Los más afectados En esta pandemia Pandemia Perdón Aquí hay uno De audio Si queda tiempo Porque hay una canción Que hizo Don Lombardo Inspirada En la plática de hoy Aquí hay un mensaje De voz Luis Hola 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 Pencho Buenos días A los invitados Excelente idea Un hitazo Mercadológico Es una clara muestra Que le están apostando A la diferenciación Y Y A Al valor Al valor Del producto No al precio Pues Porque Quien Compra por precio No es tu cliente Quien compra por valor Es tu cliente Entonces Este Excelente Excelente Cátedra Ahí para los chicos De marketing Que están estudiando marketing Excelente Cátedra De cómo Darle valor A una pupusa Felicidades Buen día Y Y el racional Que hiciste sobre eso También Esteban Y vos Donde Donde Te formaste Cómo se surta De la idea Y por qué Pusieron monkey También Porque monkey A mí me imaginaba Unos chocobanano Así con Tropicón Veaida Tropicón Es tuyo Es exclusivo Pero mira Cómo Cuál ha sido un poco Tu Tu antecedentes Tienen así Solo para terminar Ya por el tiempo Perfecto No te preocupes Mi background Yo era consultor En una consultora Grande Que se llama Bain & Company Trabajaba en México Hace algunos años Y luego he hecho Varios emprendimientos La fórmula Para el emprendimiento Viene en encontrar El talento En encontrar El mercado En ir midiendo Los resultados Para eso Soy bueno yo Yo no hago Un meet jagger Y no hago alitas De hecho Para probar cosas Soy malísimo Porque todo me gusta Pero sé cómo Ver la data Y leer números Para eso Y mantener un orden Para eso Soy muy bueno Y en cuanto Al concepto De monkey foods ¿De dónde Vienen monkeys? Vamos a usar La metáfora De Raquel y Marce Raquel y Marce Están en su casa Ellas Cortan Cebolla Ellas Cocinan Ellas Entregan Ellas Hacen Redes sociales Ellas Compran Empaque Hacen mucho De lo que nosotros Le llamamos Monkey work El monkey work Es trabajo Digamos repetitivo Que el talento De ellas No es mejor Aprovechado Cortando una cebolla Sino creando Una receta Del siguiente Meet Jagger Entonces nosotros Tenemos monkeys Que ayudan A los chefs A cortar A empacar A cocinar A aprender A limpiar A hacer todo ese monkey work Para que ellas Igual que Fernando Se puedan dedicar A lo que de verdad Son buenos Guay Ahí está Como decía Luis Que es el que dejó El mensaje Pues sí Cátedra De marketing Y de emprendimiento Gracias por el tiempo De verdad Felicidades Y ojalá que lleguen lejos Y ojalá que se unan más Más emprendimientos Y Alicia No te prometemos nada Pero el intento Pues hay que hacerlo Así 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 es la actitud Del emprendedor Alicia Con los tamales Pero para probarlo Si nos apuntamos Vean Por supuesto Por favor Alicia Te encargamos Hay que probar Hay que probar Gracias Buenísimo Gracias a todos Raquel Marce Gracias por el tiempo Felicidades Y por el detalle De mandar ahí En uno de sus postres También gracias Y muchísimas gracias Nos dicen Nos dicen Nos dicen Que les parecen Las pupusas Pencho y Aida Muchas gracias Por tenernos en su programa Vaya Chef Águedas Hey Fernando Dame un tip Dame un tip Como las Porque la voy a calentar Porque por estar hablando Dame un tip Rapidito Para el horno En el hornito En el hornito A 350 Va Ahí te cuento ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutos ¿Cuánto tiempo en el horno? 10 minutos Hey Miren Aquí hay una canción Una canción Que resume la entrevista Don Lombardo Adelante Suena Que suene Estéreo Chomix Y métanse al Facebook Para que vean Tiene la guitarra Don Lombardo Facebook Para hacer la práctica Adelante Don Lombardo Plátano con cardamomo Es una combinación Sin comparación Con ganas de cocinar Y descubrir todo el sabor Rama llegó La pandemia les mostró Que hay una oportunidad Junto a Fernando Y sus alitas Ahumadas Pa' gozar Wing it up Fernando Con alitas Y con chunks De la rama Cuélgate Vamos todos A comer Es monkey foods Monkey foods Una cocina fantasma No te asustes Es algo virtual A tu casa te llega Con un delivery Muy superior Ya lo dijo Steven Una sorpresa En mi plato Tendré Una manera singular De presentar Una experiencia Que no voy a olvidar Quiero comer Quiero comer Unas alitas También quisiera Una carnita Una meat jagger Monkey foods Unas alitas Unas alitas Unas alitas Unas alitas Unas alitas Unas alitas Bárbaro Don Lombard Alba Don Lombard Buenísima 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 Para llevar Hecha desde la cocina Virtual Musical De Don Lombardo Gracias por todo Gracias Y éxitos A todos La entrevista Va a estar en podcast Al mediodía En Spotify En Tuning En iTunes En Youtube Y por supuesto En Facebook Live Gracias Y felicidades Y que vive El emprendimiento Vámonos a la pausa Comercial Regresamos Enseguida Con más Y porque tenemos Más plática Y tenemos más Que hacer en el programa Así que quédese un ratito Espérenos un ratito Que ya regresamos Ah mira Aida Acordate que Acordate que sigue El Shopping Week De Multiplaza Hoy Los descuentos son